Y en más de 20.000 puntos en todo el país, las balotas se han detenido. El número 9, primera balota. El número 6, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 2, en la cuarta balota. 9-6, 6-2. 9-6, 6-2 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!